Bien, se inició la grabación, bueno, vamos entonces a continuar el tema, vamos a ver dos temitas que son corticos, vamos a verlos juntos, recuerden que está articulado al tema de glucólisis que nos presenta el profesor Luis Carlos Burgos, el video ya está en la plataforma, voy a cerrar mi video para que funcione mejor la grabación y la transmisión. Bien, por favor me dicen cuando tenga el, cuando estén viendo la pantalla. Listo, perfecto, gracias. Muy bien, entonces continuamos con el metabolismo de los carbohidratos. Vamos a ver el metabolismo del alcohol, este tema es bien importante porque pues ustedes en su quehacer clínico van a tener la posibilidad de tratar pacientes en estado de, sea en alcoholismo o en estado de alcoholemia. Muy bien, entonces recordemos que el etanol básicamente nosotros siempre lo pensamos como en el alcohol que bebemos, pero básicamente es un combustible que se puede consumir básicamente en la alimentación, es decir, no solamente es el alcohol de las bebidas alcohólicas como tal, sino que como proceso de fermentación que se dan en muchos procesos podemos consumir alimentos que tengan cierto grado de alcohol. Ese alcohol entonces dentro del organismo tenemos todo, tenemos un metabolismo que diríamos es sencillo, pero que tiene un impacto metabólico muy importante. Donde se da ese metabolismo, se da específicamente en el hígado, en el hígado es donde metabolizamos el etanol. Las enzimas que están implicadas entonces van a producir mucho NADH y eso es lo que hace, recuerden que el NADH es un metabolito al cual muchas enzimas son sensibles. Entonces, ese metabolismo del alcohol, si bien decimos que se produce exclusivamente en el hígado, es en grandes cantidades, pero hay una pequeña porción que lo vamos a hacer en las mucosas, sobre todo en la mucosa gástrica, en pulmón y riñones. Entonces, esto es lo que se llama la ruta mayoritaria del alcohol. Fíjense que vamos a centrarnos en el hígado como órgano principal de ese metabolismo. Entonces, miren que vamos a tener unas, algunas, una reacción que se va a dar en el citoplasma y otra que se va a dar en la mitocondria. Entonces, tenemos aquí el etanol y tenemos una enzima que se llama el alcohol deshidrogenasa. Recuerde que la alcohol deshidrogenasa, perdón, las deshidrogenasas siempre van a necesitar entonces, van a necesitar una coenzima reductora. En este caso, esa coenzima es el NAD. Cuando ese etanol se convierte en acetaldehído, entonces se va a producir NADH. Ese acetaldehído atraviesa la membrana, pasa a la mitocondria, ¿cierto? Y en la mitocondria, y ojo, ese acetaldehído, cuando está muy saturado, ese acetaldehído va a pasar también a sangre y pues hace todo el problema que tenemos, ¿cierto? Esa intoxicación, parte de esa intoxicación se está dando por ese acetaldehído. El acetaldehído, entonces, tenemos el acetaldehído deshidrogenasa, que igualmente va a utilizar NADH. Entonces, eh, perdón, NADH, y lo va a convertir en NADH. Es una deshidrogenasa, entonces requiere esta coenzima reductora. Pero, una de las cosas más problemáticas es el producto de esa redacción, que es el acetato. Ese acetato, entonces, sale de la mitocondria, sale a la sangre, ¿cierto? Al torrente sanguíneo y sale al, y puede irse al músculo. Recordemos que en el núcleo ese acetato se puede convertir en acetilcoenzima A. Bien, entonces, eh, cuando nosotros consumimos normalmente etanol, el organismo está diseñado para metabolizarlo y que estos diferentes productos no sean, eh, pues sean eliminados sin que se conviertan en tóxicos. El problema es cuando, eh, tenemos ese exceso. Entonces, eh, como el 90% de ese acetaldehído se convierte en acetato y ese acetato va al músculo y a otros tejidos, por eso cuando tenemos un problema de alcoholemia vamos a tener las sensaciones, eh, pues que se sienten. Entonces, esa, eh, esa intoxicación de etanol va a estar dada porque, eh, eh, literalmente lo que tenemos es que, eh, por ejemplo, para que sea más entendible, cuando una persona consume, eh, licor y rápidamente con un trago, con, por ejemplo, con, por ejemplo, de 250 mililitros, eh, que se metaboliza en una hora. Se nota, normalmente lo vamos a metabolizar en esa hora aproximadamente esos 250 mililitros. ¿Qué sucede? Que habemos unas personas que, eh, lo que se llaman acetiladoras lentas, es decir, que el etanol y sus derivados están más tiempo en sangre porque no lo acetilamos rápidamente, porque no tenemos estas enzimas que van a convertir ese acetaldehído, ¿cierto? En acetato, en acetato, ni vamos a poder convertir ese acetato en acetilcoenzima A. Eh, entonces, eh, como resultado de eso, estas personas rápidamente o se emborrachan o, o, por ejemplo, en el caso mío que también soy acetiladora lenta. A mí me gusta el licor, me parece, hay unos sabores muy, muy ricos, pero ¿qué pasa? Que yo tomo etanol y es como si me sedaran. Siento una profunda somnolencia. Eh, de otro lado, tenemos algunos, eh, genotipos que, eh, que es lo que se llaman, es decir, genéticamente vienen así, que son muy intolerantes, eh, al alcohol. Eh, como eso lo podemos, se han caracterizado, por ejemplo, en poblaciones asiáticas, en, 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 en poblaciones, eh, amerindias. Eh, los efectos de, de ese alcohol, pues, van a afectar directamente al sistema nervioso. Eh, por eso las manifestaciones, eh, que se tienen, inicialmente usted siente, eh, cuando se toma el alcohol, se siente una sensación de euforia, eh, de alegría, de desinhibición. Pero en la medida en que se va, eh, metabolizando y saturando por los otros derivados, ya entonces empieza a hacer una depresión del sistema nervioso central. Por eso es que, eh, seguidamente, eh, por ejemplo, eh, muchas personas sienten esa fogosidad sexual, pero ya en el momento, y siguen consumiendo licor, ya en el momento, eh, del coito, o, o que están en ese preludio, en ese, eh, 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 juego sexual, eh, en los hombres es más notable, pues, porque o no tienen erección, bueno, etc. Eh, además de esto, vamos a tener, eh, el problema ya, eh, cuando sobrepase esos niveles, eh, cuando ustedes van a recibir en urgencias que tienen una, un, un problema donde el paciente está deshidratado, ¿cierto? Donde el paciente está con dolor de cabeza, cuando, o lo que, pues, al otro día que supuestamente está engallado, realmente lo que hay es una intoxicación con etanol. Bueno, vamos a pasar, eh, a la, a la otra partecita, que sería, después de la clase del profesor, eh, Burgos, de las aplicaciones, de unas aplicaciones clínicas de la glucoles. Eh, dentro de la glucolesis, eh, tenemos, eh, entonces, eh, errores innatos del metabolismo, eh, que están, eh, están relacionados con deficiencias genéticas de, eh, de las enzimas de la glucolesis. Eh, una que está relacionada, y no es directamente con la glucolesis, eh, sino la vía de las pentosas, es la glucosa fosfato 6 deshidrogenasa, la deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, y dentro de todas las, eh, errores innatos está la de la piruatoquinasa. Pero aquí no vamos a hablar de eso, pues, porque para eso está el curso de errores, eh, innatos del metabolismo y, y, este, la, eh, enematología. Pero vamos a ver algo que es muy frecuente para ustedes y son, eh, la diabetes mellitus. El trastorno que, eh, está, realmente es un trastorno metabólico donde están implicados todos los combustibles, es decir, los azúcares, las grasas, las proteínas. Porque, eh, básicamente, está relacionado con una hormona que es la insulina. Entonces, eh, las diabetes realmente existen varios tipos, muchos tipos de diabetes, son como 6. No solamente está la tipo 1, la diabetes tipo 1, tipo 2, sino que también está la diabetes infantil, la diabetes gestacional, bueno, hay varias diabetes. Pero las que ustedes normalmente van a tener en su consultorio son la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, eh, los mecanismos de la enfermedad son completamente diferentes, ¿cierto? Eh, en la tipo 1 es dependiente de insulina. Recordemos que la insulina se produce, es una hormona que se produce en las células beta del páncreas. Y en la tipo 2 vamos a tener, vamos a tener, es una, es independiente de insulina, pero va a haber una intolerancia a la insulina. Con respecto a lo que provoca la insulina, eso es uno de los temas que yo les digo sinceramente. Tiene que ser uno dedicado casi que a un tipo de diabetes, para decir que está a la par con la información que sale en la ciencia. Porque es de los temas que más se investigan, la diabetes. Entonces, dentro de la diabetes, las hipótesis que hay para tanto la, la, la tipo 1 como la tipo 2, se saben que hay factores genéticos, factores inmunológicos, factores ambientales y epigenéticos incluso. Entonces, eh, resulta que en la, en la diabetes tipo 1, donde podemos decir que básicamente está ausente la insulina, porque no las produce las células beta del páncreas, entonces, eh, va a producir, y voy a decir algo que es un poco, a veces un poco difícil de explicar, porque cuando estamos hablando de la insulina, siempre pensamos en la glucosa, pero recordemos que la insulina es un, una hormona que es sensible a los 3, pues a esos combustibles, que son los carbohidratos, que son las proteínas, que son las grasas. Entonces, por esta razón, todos los metabolismo se afectan, es decir, eh, el metabolismo de las grasas, es el metabolismo de las proteínas. En el páncreas, entonces, se producen esas células, esa insulina, va a la sangre porta, y entonces va a ser sensible. ¿Qué sucede? Una de las manifestaciones que tienen las personas que tienen diabetes, es la hiperglicemia, es decir, es el aumento de, eh, de la glucosa en la sangre. Pero, dentro de la sangre, dentro, eh, perdón, dentro de la célula, realmente es como si hubiera una hipoglicemia, porque, la, como la hormona está ausente o disminuida, entonces, esa glucosa no puede entrar, esos receptores de, eh, de insulina, no activan, activan, no activan el metabolismo para que pueda entrar esa glucosa. Bien, ah, ah, bueno, eh, entonces, eh, tenemos como resultado de, de esa diabetes, cierto, que, eh, como la glucosa se va a acumular en la sangre, cierto, eh, pero, porque no puede entrar a la célula, y por eso hay una hiperglicemia, entonces, eh, lo que entiende en la célula es que no hay ese combustible. Y, por lo tanto, empieza a haber una lipólisis, por lo cual, se aumentan los ácidos grasos, se acumulan los ácidos grasos, y se va a, eh, producir, se va a disparar la producción de cuerpos cetónicos, cierto, pero, además de eso, vamos a empezar a partir de, de las proteínas, a producir glucosa, específicamente, pues, eh, alanina. Eh, por esa razón, los pacientes, cuando están descompensados, que tienen una, eh, niveles altos de hiperglicemia, entonces, eh, eh, cuando están en una, eh, en una crisis aguda, eh, tienen, por ese aumento de los cuerpos cetónicos, es que se tiene ese olor a, eh, a aceite, eh, perdón, a, 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 a vinangre, pues, como de manzana. Eh, de otro lado, eh, esa hiperglicemia, eh, como tenemos ese aumento de glucosa, generalmente, la hemoglobina que tenemos se va a glicosilar, por eso, uno de los biomarcadores que ustedes van a utilizar para el control de las diabetes, de las diabetes, es la hemoglobina, eh, glicosilada. Bueno, eh, de otro lado, cuando usted está, eh, controlando al paciente, tiene que controlar, eh, no solamente la glucosa, sino cómo está el hígado, porque generalmente, por esta acumulación de ácidos grasos, a largo plazo, ellos desarrollan una hiperlipidemia, un hígado graso, eh, pues, eh, que se puede complicar. Lo mismo, eh, lo mismo, eh, eh, a nivel de, de las proteínas. Por eso, muchas veces, estos, estos pacientes, eh, tienen a ser muy ca, muy ca, ca, ca éticos, porque entonces, eh, van a, van a, a pesar de que acumulan grasa, no tienen un tejido graso prominente y se disminuye, eh, su, su, su músculo. Eh, recordemos que en la insulina, estos que son, que son dependientes de insulina, entonces, pues, se les coloca, eh, la hormona y, y, pues, pueden estar muy estables. Eh, también recordemos que, eh, este, la diabetes es una enfermedad que puede llegar a ser una enfermedad multisistémica porque, eh, a largo plazo va deteriorando varios órganos y tejidos. Por eso, estos pacientes, entonces, tienen problemas de la visión, tienen, eh, problemas renales, empiezan a desarrollar una enfermedad renal, pueden desarrollar hiperlipidemia y, consecuentemente, pueden, eh, desarrollar un síndrome metabólico con hipertensión y, eh, y, eh, no, perdón, síndrome metabólico, no, ese es en la otra. Y, pueden, eh, hipertensión y, eh, puede, eso puede desencadenar, entonces, una enfermedad cardiovascular. Por eso, tiene que ser controlada y, por eso, dentro de nuestro sistema de salud son de las enfermedades que están, que tienen sus programas para el manejo. La diabetes tipo 2 es la que ustedes más se van a encontrar, ojo con eso, y, desafortunadamente, por el estilo de vida que tenemos, por la alimentación que tenemos, esta diabetes, eh, hoy en día, gran, ha recobrado gran importancia. Eh, entonces, eh, aquí, eh, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que las células del páncreas producen su, eh, insulina normal. Eh, pero, resulta que por el exceso de combustibles, sobre todo representado en carbohidratos y en grasas, entonces, eh, lo que se está haciendo es que se está retando al organismo a que se metabolice toda esa cantidad de grasa, de glucosa que se está comiendo, pues, que se, que se está entrando, es a través de la ingesta, de la alimentación. Entonces, lo que va a suceder, eh, con esto es que se va a producir mucha, mucha, mucha insulina y como resultado de eso vamos a tener una, eh, vamos a tener una resistencia a la insulina. Básicamente porque ya las células, eh, eh, beta no responden a todos esos, eh, a todos los metabolitos que le están indicando de que se produzca, porque ya, eh, eh, se ha rebasado el sistema. Entonces, como consecuencia de eso vamos a tener una hiperglicemia, un aumento de, eh, un aumento de, eh, de glucosa en sangre. Eh, este tipo de, de, de diabetes podríamos decir que entre comillas tienen un mejor pronóstico porque, eh, muchas veces, eh, con medicamentos como la metformina, hay una gama de, eh, ahorita está siendo muy usada y funciona muy bien, la metformina, la actividad física, eh, porque la actividad física, eh, no solamente va a mantener esa homeostasis de glucosa, sino que, por ejemplo, va a aumentar el, el incremento de lipoproteínas como la HDL, la lipoproteína de alta densidad, eh, que, eh, que hasta el momento científicamente se sabe que lo único que puede aumentar esas HDL es la actividad física. Eh, lo mismo, eh, pues aumentando el tejido, eh, muscular, teniendo entonces así, eh, cada que se suba esa glucosa, por las ingestas haya más lugar donde depositarlos. Entonces, de alguna manera podemos decir que, eh, puede ser, eh, de mejor pronóstico. Ahora, el problema de estas enfermedades es que es una enfermedad silenciosa. Es decir, en estos momentos, eh, uno puede tener, eh, ligeramente alta la glucosa y no darse cuenta. Cuando ya se da cuenta es porque, pues, eh, produce, eh, un desmayo, eh, pues, una, eh, como efecto reducte, una hipoglicemia, eh, puede perder el sentido la persona y ahí es donde empieza. O porque simplemente le hacen un chequeo y, eh, entonces, eh, empiezan a, a, a haber alterado los valores. Hoy en día se trata de un término, hay como dos grandes grupos, unos a favor y otros en contra, donde, eh, dicen que, eh, que usted está prediabético. Que generalmente lo dicen cuando la persona tiene ligeramente, eh, en el, en el límite inferior la hemoglobina glicosilada o tiene ligeramente alterado. Yo con eso tengo mis reservas porque creo que habría que hacer un seguimiento, eh, más concreto. De, 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 eh, integral de esa persona para uno realmente decir que la persona está prediabética. Muy importante tener en cuenta que alrededor de eso también hay, eh, factores, eh, genéticos que predisponen. Bueno, entonces, eh, ¿cómo, eh, vamos a poder determinar la, eh, diabetes? Bueno, la diabetes generalmente, eh, se hace con una prueba de tolerancia a la glucosa. Ojo con lo siguiente, en esto hay que tener mucho cuidado. Eh, de hecho, lo que se recomienda hoy en día es incluso primero hacer una determinación por un glucómetro, ¿cierto? Eh, de desayuna antes de colocarle la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué? Porque si ese paciente no lo hemos, eh, no se ha caracterizado, no sabemos que tiene, eh, este, eh, esta hiperglicemia, esta diabetes, si le damos una carga de glucosa lo podemos llevar a un coma diabético. Entonces, por eso, si usted tiene altas sospechas por, eh, por la, en las manifestaciones clínicas que le hace el paciente, como por ejemplo, que mantiene mucha sed, eh, mucha apetencia por consumir glucosa. O sea, bueno, una serie de, como de, de cosas, la persona está obesa, bueno, eso depende, depende si es uno o dos. Pero que usted está sospechando, entonces, yo le recomiendo que siempre, si es muy sospechoso, primero que le hagan un glucometer antes de colocarle la, de medirle la glucosa. Entonces, esa curva de glicemia o determinación de niveles de glicemia o prueba de tolerancia a la glucosa, básicamente, consiste en que se, se toma la glucosa con intervalos, se toma una en ayuno, ¿cierto? Y con intervalos, dependiendo como se lo mande el endocrino o el médico general, eh, a una hora, dos horas, ¿cierto? Entonces, lo que hacen es que, y dependiendo del laboratorio, entonces, a usted le toman, le dan esa carga de 100 miligramos de glucosa, eh, y entonces, le da, eh, le miden la sangre a los 30, a los 30 minutos, a la hora, a la hora y media y a las dos horas. Eh, entonces, eh, normalmente, ¿cierto? Después de las, eh, los, a las dos horas, cuando usted consume la glucosa, se sube ese pico de glucosa, porque, pues, usted hizo la ingesta, pero a las dos horas se vuelve normal. ¿Qué sucede en los pacientes diabéticos o con intolerancia? Eh, lo que sucede es que esos, eh, niveles de glucosa quedan sostenidos. Eh, como les, hay, hay otro tipo de, de enfermedades relacionadas, eh, con la diabetes o con los carbohidratos, ¿cierto? Eh, que, como son la disminución de esa glucoquinasa, eh, la actividad de la insulina, ya vimos por exceso de producción de la insulina de las células, eh, beta, eh, enzimas que tienen que ver con la glucosa, es decir, otros errores innatos, eh, del metabolismo que tienen que ver con glucólesis y gluconeogénesis, y otras enfermedades que tienen que ver con, eh, 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 el glucógeno, ¿cierto? Que van a dar igualmente hipoglicemia o hiperglicemia, pero que lo vimos luego. Hay otro punto muy importante y otra manifestación, eh, que ustedes van a tener muy frecuentemente en su consulta y que puede estar relacionada con, eh, el metabolismo de los carbohidratos y, y es la, la acidosis láctica. Eh, el lactato, el ácido láctico, es tan importante que se convierte en un marcador fundamental para, eh, el, la pesquisa de, de muchas enfermedades. Entonces, eh, no, eh, no se tienen que aprender ningún rango, acá, con excepción del, del, el pH, pues, que es el sinovaría, pero el, el, el lactato más o menos, podemos decir que, eh, cuando ese lactato se aumenta a más de 5 milimolar, ¿cierto? Eh, ese lactato, ese ácido láctico, por lo tanto, va a hacer que haya una disminución del pH y del bicarbonato. Entonces, eh, esa acidosis láctica, recordemos, habíamos visto ya que el lactato normalmente se puede producir en la glucolisis anaerobia, como por ejemplo, en el glóbulo rojo, porque allí no tenemos como, el piruato no tiene como convertirse, pues, pues, irse hacia, hacia, hacia la mitocondria, hacia la, eh, glucolisis, pues, hacia la producción aeróbica, eh, de energía. Eh, y, otra, eh, otro lugar importante donde tenemos la producción de ácido láctico o de glucolisis anaerobia es cuando hay un ejercicio muscular, eh, de alto rendimiento, vigoroso, o, pues, porque usted tiene que, le dio sustituo que, eh, saltar. Entonces, eso, lo, eh, lo que va a llevar es cuando esto está exacerbado a producir una lactatemia. Pero, además de eso, se convierte en un metabolito muy importante para muchas otras patologías, porque en muchas de ellas, eh, por ese, ese compromiso que tiene ese producto final, que es el lactato, eh, entonces se va a producir esa, eh, acidemia láctica. Entonces, eh, la, como les digo, la que más reconocemos, la, una de las acidosis que no puede llegar a ser tan patológica, pero que se puede producir es cuando tenemos una, un ejercicio vigoroso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando estamos sacando todas esas reservas que tenemos de, en el glucógeno, ¿cierto? En ese proceso, entonces, vamos a eliminar ese lactato. Y ese lactato se va a ir a sangre y se convierte en una, eh, lactatemia. De hecho, ese ácido láctico, pues, puede llegar en un, en un momento, eh, de alta concentración, eh, ¿cierto? Eh, producir un daño muscular, hacer una ractoniolisis. Por ejemplo, cuando un paciente ha tenido, por X o Y razón, un calambre prolongado, fuerte, eh, que haga una rhabdomiolisis, entonces puede llegar a, usted le mide en esos momentos al paciente, o incluso al otro día, el lactato y va a tener una lactatemia. Pero luego, pues, se regenera, el organismo se regenera y puede estar bien. Eh, recordemos, entonces, que, eh, hay muchos mecanismos que, entonces, no solamente va a ser la parte, eh, 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 o sea, directamente relacionada, eh, con los, con la glucosa, sino que, eh, ese, ese aumento de metabolitos como el NADH, ¿cierto? Eh, como, eh, por ejemplo, procesos como la anoxia, la isquemia, la cianosis, los envenanamientos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, eh, estos que acabo de mencionar van a afectar citocromos que tienen que ver con la cadena respiratoria. Entonces, eh, esa cadena respiratoria que está acoplada al metabolismo energético, ¿cierto? Va a dar una cantidad de informaciones para que, eh, para que se hagan las desviaciones, eh, metabólicas. Eh, por eso, eh, por ejemplo, cuando tenemos, eh, un, este NADH, lo vamos a ver cuando veamos un poquito más adelante el metabolismo central, eh, eh, el NADH, ¿cierto? Entonces, se convierte, eh, en un metabolito que va a indicarle a la célula, como lo van a ver en la, eh, digo a la célula, no, a la vía de la glucólisis, en que se direccione hacia glucólisis o hacia gluconeogénesis. Entonces, eh, la invitación aquí con, que quiero cerrar esto es como a que piensen, eh, que los metabolismo, estamos empezando con el metabolismo de carbohidratos, pero los metabolismo siempre van a estar integrados con los otros, eh, combustibles. Bueno, eh, tenemos otro grupo de enfermedades que, como les digo, eh, están implicadas con la deficiencia, de enzimas que tienen que ver con, eh, la glucólisis. La más frecuente de ellas es entonces, incluso se dice que es un, eh, la enfermedad más frecuente es la deficiencia de piruvatoquinasa. Acordemos que la piruvatoquinasa es la última enzima que tenemos en la glucólisis. Esa piruvatoquinasa, esa deficiencia de piruvatoquinasa va a llevar entonces a la anemia. Desde el punto de vista molecular es muy interesante, pues aquí no lo vamos a ver, pero incluso, eh, se han descrito, eh, fracciones que se expresan a nivel, eh, materno y a nivel, pues ya cuando ha nacido, eh, eh, el bebecito. Y, pues con, pues con funciones, eh, muy determinadas. Básicamente recordemos que en los eritrocitos, el ATP va a depender de la actividad glucolítica, cierto, eh, perdón. La, la glucólisis va a estar, eh, supeditado, la energía de la célula va a estar supeditada al ATP, adenosintrifosfato. Eh, como la actividad electrolítica, la glucolítica va a estar deprimida porque, eh, ya no tenemos toda la, la batería de organelas, cierto. Ya vimos que, o ya habíamos mencionado que se direcciona hacia ácido láctico. Sin embargo, eso hace que, eh, eh, cuando tenemos esa piruatoquinasa deficiente, cierto, esto va, vamos a hacer que, eh, haga una lisis masiva celular, es decir, una, eh, una hemólisis. Eh, y como resultado, pues vamos a tener una anemia hemolítica esferocítica hereditaria, donde lo que se va a producir principalmente es una anemia y va a producir un síndrome anémico crónico, que, eh, eh, como lo van a detectar ustedes. Bueno, primero que todo, ustedes, eh, les van a reportar inicialmente que es lo que les reporta en el hemograma, donde le dicen que tiene una anemia esferocítica, eh, hereditaria. Eh, perdón, una, una anemia no esferocítica hereditaria. Y, eh, seguidamente por eso, de eso, pues tiene la hemoglobina, eh, bajita. Para poder hacer la, la determinación, ah, bueno, además de eso, cierto, eh, hay otros paraclínicos, ojo, generalmente aquí no lo hacemos mucho. Es decir, aquí ya cuando, casi que cuando se ha hecho el diagnóstico, eh, entonces, eh, se mide el lactato, el piruato, pero inicialmente lo que van a encontrar ustedes es que son personas que tienen la anemia, que tienen cefalea, dolor de cabeza, y como hay una hemólisis, una hemólisis, una lisis celular, eh, masiva, entonces hay ictericia. ¿Y por qué hay ictericia? Porque se rompe esa, eh, esa, esos glóbulos rojos, se libera la hemoglobina, cuando se libera la hemoglobina, se libera el grupo hemo, y al liberar el grupo hemo, se produce entonces la bilirubina. Entonces, eh, eh, eso va a ser pigmentación de los tejidos. Desafortunadamente, eh, esta enfermedad no tiene ningún tipo de cura, simplemente es manejo paliativo, es decir, que la cefalea, que la ictericia, que colocarle para la anemia, eh, bolsas de sangre. Eh, bien. Bueno, hemos terminado hasta aquí el tema. Vamos a hacer otro descansito, o si quieren lo hacemos de una, como ustedes quieran. Bueno, vamos a hacer otro descansito. Gracias.